No hacía falta que llegara el cambio oficial de presidente para notar lo que está pasando, porque la ruta se trazó desde hace meses y desde el Congreso, desde consultas populares ilegales y desde declaraciones directas. Hemos sido testigos de los rápidos resultados del nuevo presidente. Las consultas han sido una burla total a la democracia y a la libertad de los ciudadanos. No han sido representativas, han sido organizadas por un partido político, y ni siquiera se esmeraron para aparentar que estaban bien organizadas o bien redactadas. El resultado de la primera consulta y el primer resultado del nuevo gobierno, antes de tomar protesta, fue que México dejó de crecer. 7%, empezamos a perder inversión extranjera y los mercados se fueron al piso. Sigue a detalle la cobertura del Sol de México en la siguiente liga, Día Histórico para México. En vivo cada detalle de la toma de protesta de AMLO Política en Seguridad, reto para AMLO Otro logro que nos ha dado fama internacional fueron las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que marcan cuatro directrices sumamente peligrosas. La centralización del poder a partir de 32 superdelegados estatales que le responden directamente a la oficina de la presidencia, la concentración y centralización de la fuerza al unificar en una sola persona la seguridad pública, la seguridad interior, la seguridad nacional y protección civil, la centralización de toda la relación con los medios, también a la oficina de presidencia, y la centralización de todo lo referente a compras, adquisiciones, arrendamientos y contrataciones a la Secretaría de Hacienda. Tan solo esta reforma equivale a un retroceso, y a un ataque directo al federalismo y a la libertad de expresión, realidad que ya estamos enfrentando. La implementación de una Guardia Nacional, y la estrategia de seguridad que bien se podría definir como la militarización del país es otro logro, aparentemente consumado que ha logrado que algunos de los mayores defensores de López Obrador empiecen a dudar de él, también son de resaltarse los cambios legislativos para tener fiscales a modo, y olvidar la batalla que se dio hace unos meses para que no se impusiera un fiscal carnal, al parecer ahora todos los fiscales serán carnales y veremos la politización de la justicia. Más allá de las razones que pudieran existir para juzgar a alguno o a todos los expresidentes, no es facultad del Ejecutivo ni mucho menos de otra consulta popular apócrifa llevarlos a juicio, debería de ser facultad de un fiscal autónomo. Hoy inicia formalmente una etapa que requerirá de muchos contrapesos sociales, y políticos para evitar que sea una regresión absoluta de derechos, instituciones y libertades. Acción Nacional, como principal fuerza de oposición, cumplirá con su deber histórico en la defensa de las libertades, las instituciones y los derechos. No te pierdas, gobernadores del PANAM los ser considerados no vamos a dejar de acompañar al nuevo gobierno en lo que sea positivo para México, pero tampoco vamos a dejar de oponernos, de denunciar y, de convocar a la sociedad en todas las acciones que atenten contra la democracia, los derechos y las libertades, ya que son causas que nos unen a la inmensa mayoría de los mexicanos. Es evidente que, si desde el planteamiento estructural del nuevo gobierno se ven vicios y tentaciones autoritarias y centralistas, no se puede esperar menos en el ejercicio de poder. Acción Nacional, como principal fuerza de oposición se mantendrá atenta, y continuará luchando por las libertades y los derechos, como desde hace casi 80 años. Política misión cumplida. Peña Nieto le dice adiós al Estado Mayor Política. AMLO tiene todo para ser un líder mundial. Miguel Revilla. Sociedad Cepeda insiste que se quedará al frente del SINTE hasta 2024. AMLO tiene todo para ser un líder mundial.